Enamoré de noche y carmela, yo me enamoré de noche, carmela hoy la luna del año. Enamoré de noche y carmela, yo me enamoré de noche, carmela hoy la luna del año. Enamoré de noche y carmela, yo me enamoré de noche, carmela hoy la luna del año. Enamoré de noche y carmela, yo me enamoré de noche, carmela hoy la luna del año. Enamoré de noche y carmela, yo me enamoré de noche, carmela hoy la luna del año. Enamoré de noche y carmela, yo me enamoré de noche y carmela hoy la luna del año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!